La cabaña esterlina de la familia Nassif fue la gran ganadora del Pocruz 2014 en Girlechero, ganando el campeonato de raza con Furia Fib, la gran campeona hembra, y Hernán Fib en Macho, dos animales puros resultado de muchos años de trabajo que llevan a esta cabaña a ocupar los primeros lugares. Algo pocas veces visto en este concurso. No estamos, de verdad que estamos contentos, este es un trabajo de 10 años que ya va dando su fruto. Ayer en el marco del juzgamiento de la raza Girlechera, obtuvimos un innumerable logro, entre los más destacados fuimos campeona mejor ubre vaca adulta, campeona mejor ubre vaca joven, campeona progenia de padre, campeona progenia de madre, campeón ternero, campeón torete menor, campeón torete mayor, campeón toro menor, bueno y campeona vaca adulta, y lo más importante, el gran campeón y la gran campeona de raza Girlechero, que son los animales que están aquí a mi espalda. El trabajo, el trabajo duro, donde todo mi equipo, todo mi personal, vienen trabajando años conmigo, yo creo que parte es muy importante el trabajo de ellos, y nosotros con las buenas asesorías, los buenos acasalamientos, trabajando siempre en leche, en los animales con leche, probado, yo creo que esos son los, ya se vienen dando los frutos de ese trabajo. La raza Girlechero yo creo que es la raza más importante para tener estos animales girolando, para hacer el cruce, y tener la raza girolando que viene siendo el boom mundial en cuestión de leche. El Girlechero, un animal rústico para climas tropicales, está siendo utilizado para el cruce con holando, combinando buena producción y resistencia. Julio Nacip, uno de los propietarios de Cabaña Esterlina, explica algunas características de esta raza índica. La raza Girlechero es uno de los animales más rústicos que podemos tener para producción de leche a bajo costo, es un animal que, todo depende del trato que uno le dé, del manejo en sí que uno le dé. Si uno lo exige con un manejo adecuado, el Girlechero le va a retribuir eso a producción, con mayor producción de leche. Pero si uno no le da un trato, le da un trato más suave, más bajo, también ella va a producir leche sin tener que invertir mucho en ella. Tienes que invertir mucho menos en productos, garrapaticidas y todo eso. Entonces, es una rusticidad que tiene el Girlechero, muy fuerte. Y es una raza nobre, ¿no? Es una de las razas más puras de la India. Es pura, en realidad, el Girlechero en la India existe como Girlechero propio. Entonces, es una raza que viene de muchos años muy longeva. O sea, nosotros tenemos en la propiedad vacas con 16 años pariendo. Entonces, con producción de leche muy buena. Aquí podemos ver, esta vaca está en su cuarto parto con esa calidad de ure, con esa producción que tiene. Entonces, son animales que sin duda producen mucha leche a bajo costo. Asocebu destaca la importancia del trabajo de selección, siendo un justo premio al esfuerzo y dedicación en el mejoramiento genético. La verdad que es el trabajo de 10 años que está haciendo Cabaña Esterlina. Y es el mismo espíritu que tienen los criadores de razas cebuinas. Y es por eso que las razas cebuinas han llegado hasta este tan alto nivel. Cabaña Esterlina viene invirtiendo en genética. Cebuina, sobre todo, en la raza Girlechero hace 10 años. Y ese es el fruto, pues no ellos están trabajando con la más alta genética, importando semen de reproductores del mayor valor genético del Brasil. Entonces, ese es el trabajo, seleccionando sus donantes de acuerdo a producción de lechera, haciendo fertilización in vitro de esas donantes de mayor producción, usando toros de más alto valor genético. Entonces, ese es el resultado del esfuerzo y la inversión que hace una cabaña en nuestro medio. Todo tu amor, todo tu amor, pa' qué, pa' qué.